Falta muy poco para que el nuevo gobierno salvadoreño tome posesión y el Instituto Nacional de la Juventud del municipio de Usulután aún no tiene respuestas del proyecto de la remodelación de sus instalaciones. Bueno, de hecho la remodelación era para eso, hay que recordar que el equipo para lo que es la limpieza de la piscina ya está obsoleto definitivamente. Las bombas de filtración no funcionan, nosotros estamos a través de la administración con una achicadora que funciona para San Miguel y para Usulután. Esperamos que próximamente este impase que hubo de la remodelación se haga porque es necesario la remodelación en el Centro Junio de Usulután. La obra estaba programada para ejecutarse en julio de 2018 y no se tiene motivos de él porque no se le dio continuidad a pesar de la necesidad, pero es decisión administrativa, asegura el actual coordinador de dicha sede. En lo que la remodelación incluía, incluía el cambio del techo, el muro perimetral que ya prácticamente el portón donde entran los vehículos ya no funciona y lo que es el tema de la piscina, o sea, el tema de la piscina genera un gasto superior de químicos porque como no se tiene, digamos, de forma adecuada la filtración de la piscina, eso no genera un gasto de químicos. El problema es grande ya que a principios de este año se tuvieron que trasladar a una sede en centro de gobierno para que el plan se pusiera en marcha, pero fue cancelado. Informo para Noticieros Sucesos, Celinda Coreas.